Estamos en Dallas esperando nuestro vuelo a San Diego. Allí nos espera papá y la nueva Ford Racer 2019 para comenzar una aventura más. ¿Nos acompañan? ¡No los escucho! Bueno, recién aterrizamos en San Diego. Bueno, ya estamos saliendo del hotel de acá de San Diego. Vamos a ver qué vehículo nos dan. Creo que nos van a dar una racha. ¿Puedo decir? Yo creo que sí. Bienvenidos a San Diego. Acá estamos en San Diego, en la estancia La Joya, a punto de salir de la familia para hacer un recorrido, algo único para nosotros. Vamos a recorrer de costa a costa, desde la costa del Pacífico a la costa del Atlántico. Y son más o menos 5.000 kilómetros, ¿no? Que vamos a hacer en la Ford Ranger, la nueva. Va a ser interesante porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a tomarnos un tiempo para recorrer, para disfrutar paisajes, conocer lugares nuevos. Y bueno, todo en familia, experimentando la nueva Ranger. ¿Estás ansioso? Sí, muy. Ahora va a hablar un poquito Matilda, que está detrás de cámara. Ahora estoy en cámara y les voy a mostrar lo más importante de este viaje. ¿Quién nos va a llegar hasta Miami? Ford Ranger Lariat Sport. El modelo que nos tocó para hacer el viaje este que tenemos de costa a costa. Acabamos de recibir el vehículo con 2.399 millas. Y vamos a ver cuánto vamos a recorrer hasta Miami. Estamos por salir hacia Las Vegas. Nuestro primer destino. Aproximadamente creo que tenemos como 5 horas de viaje.